Candy, tengo orden de deportación de hace 10 años por no presentarme a corte, o sea, lo que le llaman una deportación en ausencia. Reabrí mi caso. Tengo corte en el 2023. Bueno, qué bueno que pudieron reabrir el caso. Muchos jueces no quieren reabrir un caso después de que ustedes obedecen una cita en corte y esto fue una bendición que hayan reabierto su caso. Mi esposo ciudadano me está pidiendo. ¿Puedo cancelar la orden de deportación? Bueno, no la va a cancelar usted. Candy lo va a decidir el fiscal y el juez de inmigración en el 2023. Ahora quizás a usted le convenga de lo que hablé al principio y si se acaba de conectar, Candy regrese. Este segmento se va a postear y lo va a poder ver desde su inicio. Y hablé bastante de cerrar casos en corte y para que su esposo la pueda pedir con UCI o en su embajada y le borren la deportación. Entonces, recomiendo ver el principio de este video para ver si le conviene esto o tiene que esperar hasta el 2023 para que un juez decida si le va a cerrar la deportación o eliminarla para que usted pueda emigrar por su esposo. Gracias por ver el video.